La biblioteca Marcosana presentó su exposición para el mes de octubre con una temática muy especial. Este mes han centrado su oferta en libros para entrenar la memoria y el cerebro. Hay indicios razonables que muestran que entrenar a la mente y aprender cosas nuevas puede proteger al declive cognitivo asociado a la vejez y esta iniciativa tiene el objetivo de fomentar técnicas que ayuden a este propósito. De la misma forma que entrenamos y cuidamos de nuestro cuerpo para mejorar nuestra calidad de vida y prevenir enfermedades, trabajar nuestra mente puede hacer que preservemos un mayor número de habilidades cognitivas. Y este es el objetivo que se ha propuesto en la biblioteca Marcosana que ya prepara para el mes de noviembre una exposición con la Luna como eje central.